Aquí comienza Clavijas de Madera Un encuentro semanal para disfrutar de la guitarra y el cante Sergio Sartorio los invita a errar por las sendas de los tiempos del flamenco Clavijas de Madera Buenas tardes, en otra entrega especial de Clavijas de Madera Tenemos el gusto de recibir hoy, recién llegada de Cataluña Donde permaneció un largo periodo de tiempo desarrollando su actividad artística y docente A la gran bailadora, bailarina, coreógrafa y docente Silvia Márquez Bienvenida a Argentina y bienvenida a Clavijas de Madera Muchas gracias Un gusto tenerte acá ¿Qué tal? ¿Cómo encontraste todo? Te cuento Tenemos que hacer este otro programa, ¿no? El programa de en otro momento Bien, la gente bien, la familia divina Contentos Contentos, evidentemente, mi madre, mi hermana, mi familia, mis amigos de toda la vida Y el país bien, gracias Bueno, y la valija En la maleta, miro hoy, mira 16 días esperando Bueno, la idea es que nos reunamos en esta hora Donde les proponemos a los oyentes Cerrar juntos por la senda de los tiempos del flamenco Que hablemos del flamenco Fundamentalmente de tu disciplina Del baile Y escuchemos también No solamente tu relato acerca de trayectoria artística Tu fecunda trayectoria artística y docente Quiero también tus reflexiones Que son importantísimas para nosotros Porque acabas de llegar a Cataluña, ¿no? Sí ¿Cómo comenzó todo? A ver, la danza comenzó a los cinco años Por el ballet Por la danza clásica Ajá Ahí empecé Por culpa de mi hermana Porque mi mamá iba embarazada de mí A la escuela de danza Entonces yo estaba dentro de la barrera de mi mamá Cuando mi hermana bailaba Entonces cuando salí Quise hacer lo mismo de mi hermana Y danza española Pues básica Como aprendemos todos Un poquito de falango Y castañolitas Y zapateo Y jotas Aragonesas Y bueno, todo esto Y por el flamenco Fue muy anecdótico Porque yo tenía 12 años Cuando me invita una amiga Rosa A ver mi primer espectáculo de flamenco De público Yo me senté En... No me acuerdo de teatro El espectáculo se llamaba De Albéniz a Lorca Lo dirigía una bailarina Que ahora está en Brasil Amalia Moreira Y fue la primera vez Que yo veía flamenco Me senté en la butaca Con mis 12 años Y habían 3 guitarristas en escena Esos 3 guitarristas Eran Quique de Córdoba Agustín Elín Y Raúl Arnero Cuando vi eso Me di cuenta Que yo quería eso para mí Ahí... Y lo tuve clarísimo Me llevó 2 años Me convocó Esta bailarina Porque sabía yo Tiene una formación Más o menos Básica e integral Me convocó Estuvo 2 años trabajando Y a los 2 años A los 14 míos Debuté En esa obra De Albéniz a Lorca En el Teatro del Verde Y de Mar del Plata Esos fueron los comienzos A partir de ahí Hicimos una gira a Brasil Amalia se quedó en Brasil Los guitarristas Fueron cambiando Volvimos a Barcelona A Buenos Aires Y me quedé sin maestra Entonces yo Ahora con quien estudio Entonces bueno Me puse a buscar maestras Era la época de Josela ¿Te acuerdas de Josela? Estudié con Josela Estuve dando vueltas por ahí Y empezó a sonar En Buenos Aires Hace mil años de esto Dolores Montarrey Si somos un... No tantos años No tantos años Fue allá Empezó a sonar Dolores Un personaje Personaje total Entonces bueno Íbamos todos Sabes que el mundo flamenco Que vamos todos para aquí Íbamos todos para ahí Hasta esa época Dolores Montarrey Era de Los Ángeles Era de Los Ángeles Tremenda la moja Tremenda Un poco de carácter ¿No? Un poco A mí me salió más caro Estiraba con Dolores Montarrey Que era un psicólogo Porque era carísimo Miraba la ola A ver cuando se cumplía la ola Y a mí Que yo era muy rápida Para pillar los pasos Me decía todo con la izquierda Como sabía que me cosaba la izquierda Porque claro Como que tú toques al revés A mí me cosaba un montón Entonces yo por ejemplo Un zapateo jerosano Se lo aprendía En las cuatro clases Y dijo Esto para mí no es redituable Vamos a trabajar todo con la izquierda Bueno Nada Me mató Entonces de ahí Bueno Fue Dolores Montarrey Y tal Después yo me metí mucho En el ambiente del tap Del claqueo Entonces me alejé un poquito Del ambiente flamenco Y estuve bueno Nada Tomando clases de tap Y cosas de estas Me fui a Madrid En el 98 Amor de Dios Bueno ahí estudié Con gente de ahí Con la China Carmela Greco La Tati Empecé a dar clases Ya más desde flamenco Yo me dedicaba mucho En ese momento a bailar Como toda chica joven Quería bailar Entonces todo esto De la docencia Todavía no lo teníamos muy claro Baile tanto tap Como flamenco Por el 2000 2001 No me acuerdo 99 por ahí Me convoca Manolo Iglesias Entonces empiezo A trabajar con él Y empiezo como así A trabajar De bailar 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 Tenía unos años menos Mejor estado físico Y tal Y bailaba mucho Entonces yo me formé Dos grupos paralelos Uno que yo dirigía Y el otro que dirigía Manolo Luego sale la gira a Singapur Y por el 2002 O así Empieza toda esta crisis De la Argentina Horrible Y me voy para España O sea yo había ido a Madrid Y ya a estudiar Pero ya la segunda vez Que me fui a España Ya fue para arraigarme Estuve dando vueltas Por Madrid Por Galicia Y tal Y me arraigué En lo que es Barcelona Y muchos años atrás Porque me salté Una etapa de mi vida Que para mí fue importante también Que no te la mencioné No sé qué años Serían ochenta y pico No sé si tú te recuerdas A Gustavo Cancela Gustavo Cancela Bueno Aquí formamos Uno de los primeros grupos Que se hizo de flamenco Con Gustavo Cancela Una chica Que ya no me acuerdo el nombre Y los guitarristas Iban pasando Entre Agute En Raúl Bueno Los mismos de siempre Y fue una época Bellísima del flamenco Aquí en Buenos Aires ¿En qué año es eso? Y esto sería por ochenta y pico Calcula que yo después me fui a Madrid En noventa y ocho Por el dos mil Sí Por el dos mil ya me fui con Manolo 2002 ya me fui a España y ya no volví hasta hace poco Y bueno nada Y tuve un montón de maestros por todos lados Ya no te puedo mencionar la cantidad de maestros porque son muchos ¿Y seguías bailando tap al mismo tiempo? ¿O? ¿O? Eh... Yo bailé tap ¿Alternados o...? No, yo bailé tap mucho Como bailarina Unos tres, cuatro años Que fue... Que ganamos Estrellas de Mar Estuvimos a Mar del Plata Ganamos un montón de premios Y aquí teatro coliseo Teatro liceo Teatro salvo No sé qué Una vez que dejé de bailar como bailarina Me dediqué al flamenco Pero sí que el tap lo enseñaba Era dar clases Pero no me dediqué como bailarina luego Yo me dediqué como bailarina a flamenco Que ahora está todo muy fusionado En una época el... Bueno, esto pasó mucho con la danza Que antes el ballet era el ballet La danza clásica El contemporáneo era contemporáneo El tap, que aquí le dicen zapateo americano En España le dicen claqué Iba por otro lado Y el flamenco iba por otro lado Ahora, cariño mío, es todo lo mismo Claro Aquí hace mortales La globalización La mortales del aire Y flames de alumno Yo qué sé Está todo muy... De hecho a mí Alguna bailarina de aquí Que no la voy a nombrar Yo hacía uno Lo que ahora se llama latiguillos En el que se llama shuffle Y hobby Todas estas cosas Me decían Eso no es flamenco Eso es zapateo americano Claro Como que no correspondía Ahora se ha todo muy Muy globalizado Y la danza Sí, mundializó la danza también Sí, sí No sé si me gusta o no me gusta Eso lo hablamos después Pero en aquel momento Por ejemplo ¿Cómo hacía? ¿Resultaba difícil bailar? Sacarse los tips Disociar Claro Disociar Claro Me imagino Con supuesto Dolores Monterrey me volvía luego para la americana Me decía No, eso no es flamenco Eso no Se me echó americano Claro Cuando iba a bailar tap Mi profesor me decía No bailes a tierra Ajá No bailes a tierra Porque el tap es todo por encima Va todo a contratiempo Claro El flamenco me decía No usas el ballet No usas la danza clásica Porque esto es flamenco Claro O sea que nunca la embocaba Si bailaba O sea los creadores están salvados Porque ahora bailes todo Claro Si trabajaba a tierra Pues tenía que flotar Si no Pues trabajaba a tierra Era bastante complicado El tema de disociar Luego vinieron técnicas Que bueno Empezó mucho con canales Farroquito Toda esta gente de ahora Que uno los ves bailar Si lo observás Y casi que no pisan el suelo No hay esta cosa de trabajar a tierra Van todo por encima Eso es la técnica Que a mí me favorece evidentemente Que es el tap Yo lo uso bastante en las clases Claro Fuiste una de cantar Si por casualidad Visto de ese modo Yo era un desastre Porque era A mí me gustaba todo Me gustaba todo Buenísimo A mí me encantaba la danza clásica Se me daba bien Después cuando fui más adulta Y me salió toda esta cosa Que me salió Yo dije Para el lado de los cienes No voy a ir Y me gustaba el flamenco Me gustaba el tap Me gustaba el contemporáneo La comedia musical El jazz Me gustaba mucho todo Pero sí que es verdad Que lo que a mí me dio Profundamente el flamenco Creo que no conozco Ninguna disciplina Que te dé esto Que nos da Y mis alumnas Hoy en día me lo dicen Algunas por Whatsapp En Barcelona Que es tu lenguaje El flamenco es tu Las inyecté De esta cosa genuina Y del flamenco Que no solo es bailar Y ponerse monas Y ponerse volantitos Se entiende Esta cosa Gracias De entender Por dónde va el flamenco Y un poquito la historia Y por qué bailamos cada cante Y intentar no bailar todo Con la misma cara Y no es lo mismo Una petenera Y una negría ¿Sabes? Que la gente baila Las cosas con la misma cara Intentar saber un poquito De historia Saber los palos Y bueno Eso a mí me lo dio el flamenco No me lo dio otra cosa En la pintura dicen Que se pinta mejor Lo que uno conoce Y me imagino Que se puede trasladar Al lenguaje Evidentemente Evidentemente Lo que pasa Que acá pasa Alguna cosa Estas cosas muy curiosas Que sentimos el flamenco De una forma Que O sea A España O a Triana O a Jerez O a Yo que sé A la Moralla de Cádiz Vamos 30 años después Claro O sea Primero no se enamoró Claro Después fuimos Y tus referentes A lo largo de tu historia Porque seguramente No son los mismos Es que no puedo hablar Si me sacan fotos Porque me pongo mona Ah bueno Flamencos y flamencas Me están sacando una foto Pero así no me puedo concentrar Referentes en la danza A lo largo de Mira Y bueno Un poco Supongo Supongo que nos pasará Lo mismo a todos Hace muchos años Uno para Era Antonio Gades Era Cristina Hoyos Eran Los que La paquera del cante Yo que sé Hoy en día Hay Casi todos los referentes Por suerte Mucho o poco Pude estudiar Entonces te puedo decir Que mis referentes Por suerte Los he conocido En varias ocasiones Una Farruquito Por su forma De Cantarle Bailarle al cante O esta forma De sentir el cante Que a mi me gusta mucho La yerba buena Me encanta También estudié con ella Y me parece muy buena La lupi Me enamora Es que me enamora No puede ser Tan perfecto Es tan contemporánea Como genuina ¿Sabes qué te digo? Es muy difícil Lograr eso Otra que estudié Y estudié Porque me encanta Es Pastora Galván Que es tan contemporánea Como pura Digamos Por decirlo de alguna manera Sí, sí Y otro En nombre Difícil en este tiempo Es muy difícil Otro en nombre Es Marco Flores Marco Flores Que ha puesto Alguna agrografía En el Valle Nacional de España ¿Sabes qué le dirige Antonio Najarro? Sí Es un tipo de escuela Y de técnica Que es dificilísima Yo hice un curso con él Y me daba miedo entrar Digo, ¿entro o no entro? Porque el nivel era monstruoso O sea, el nivel era monstruoso Y la más mayor tenía 27 A años Y fue bonito porque Porque son Son grandes Son grandes Y humildes Y luego en Barcelona Que hay gente que aquí Ustedes no los conocen Porque no son tan famosos Sara Barrero Iñaki Márquez Está la escuela de Paca García Que es un semillero De artistas Hay una chica María José Que aquí quizás sea anónima Que fue una de las que vino Con la yerba buena ¿Sabes qué trajo este espectáculo? No sé Hacían cinco mujeres Creo que se llamaba Una de las chicas Era maestra De ahí De la escuela de Paca Pero los referentes Básicamente son esos Castora Galván La Lupi Bueno, referentes Claro Gente que uno admira Claro Uno no puede Ni pensar Un espejo Un espejo O al menos Saber lo que te gusta Y lo que no te gusta A mí me gusta Ir por un lugar Por ejemplo La yerba buena Que ahora está Mucho más contemporánea Que antes A mí me gustaba más La yerba buena De antes Yo tenía un bailarín amigo Profesor mío Isaac En Barcelona Y yo un día Se lo dije a él Isaac Me gustaba mucho más Como bailaba Hace 15 años ¿Y qué te dijo? Se sorprendió Se sorprendió Porque hay un exceso De ¿Cómo se dice? Una cosa contemporánea Que ya se va de rosca Y que todo Me gustaba más él Y me dijo Pues gracias por decírmelo Y me agradeció El comentario Sí Igual hay como una Una necesidad Me parece hoy De Llevar el flamenco Primero Bueno A los grandes escenarios Y A aquello Que no se haya hecho Hasta el momento Por lo menos En el mundo del flamenco Eso Reviste cierto Cierto riesgo Lo que pasa es que A veces Se confunde Originalidad Con personalidad O sea Yo si me pongo A hacer Yo que sé No sé Media luna Voy a ser original Pero la personalidad Es otra cosa Uno puede bailar Por derecho Una soleá Como las de toda la vida Y ser única Y diferente Entonces a veces Uno hace cosas Rarísimas Para ser original Pero si no eres Un gran artista Y si no tenés arte Estás haciendo algo Distinto Original Y no siempre Sinónimo De bonito O de flamenco O de artístico Hay gente Que se le va Se le va A la pinza Totalmente Yo prefiero ser Tradicional Y punto Lo que tiene que pasar Con el flamenco Es que te emociona O no te emociona Punto Como decía Sabina Lo más difícil De la guitarra flamenca Es poner Dos notas que duelen Claro Pero bueno Son elecciones Yo creo que A ese nivel De profesionalismo Y los escenarios Que intentan Conquistar Esta gente En ese nivel Está obligado A Eso se llama Por marketing Evidentemente Sí, sí Eso es llenar los teatros Por marketing Es una elección Muy personal Claro Pero el arte Es otra cosa Manuela Carrasco ¿Tú te acuerdas De Manuela Carrasco? ¿Qué hacía de original? Ah, no Nada Pero más pura En el mundo Te rasgaba el pecho Sí, claro Eso es arte Cristina Ullo ¿Qué hacía de original? Sí, el tema es que Hay que ver A cuántas personas Emocionan No No, no Me refiero En el global ¿No? Yo creo que a todos Claro El que es artista Es artista Más allá de No, no Ya sé Pero me refiero En otro aspecto No, tú dices ¿Cuántas entradas Se venden? Claro Eso es otra cosa Claro, claro Eso es otra cosa Al aficionado Y al amante Del flamenco Por supuesto Evidentemente Bueno Pero eso fue la decisión De siempre El purista El no purista Sí, bueno Algo Puede ser un aficionado No purista Pero me refiero Que la persona Que le gusta el flamenco Y que está esperando Algo del flamenco Pero tú te acuerdas Por ejemplo Por ejemplo En la música Lo que pasó Con Ketama Sí Lo que pasó Con Ketama En su momento Que fueron transgresores Y fusionaron Sí, claro Pero eran tan Tanta raíz Bueno Eso Tan genuinos Eran tan flamenca Ah, claro Nadie dice De no avanzar O no evolucionar Por supuesto Pero tenía una raíz Tan flamenca Tan jonda Si quieres Hasta para tocar Una rumba Los tíos son jondos Claro Sí, sí, sí Es lo que transmiten ellos Con sus sentimientos Son grandiosos ¿Y en Cataluña? Yo te traje Mira Yo te traje Porque a mí me interesa Un poco Que se conozca Gente Que aquí Quizás no conozcan Porque Cataluña Bueno Después hablamos de Cataluña Y el flamenco Porque Es complicado Hablar de Cataluña Porque caemos en Que Cataluña Quizás Por cuestiones políticas Cataluña no es España Entonces hablar del flamenco En Cataluña Sin entrar en lo político Es bastante difícil Sin embargo Es un punto fuerte De la historia del flamenco Barcelona Sí, sí En el siglo XIX Era flamenquísimo Y lo sigue siendo Y lo sigue siendo Pero bueno Hay corrientes Que El flamenco Como el agua Sabe que se filtra O sea Lo queda tapar No lo quieres tapar Te gusta No te gusta El flamenco Se filtra siempre En España En Cataluña Y en el Mato Grosso O sea Se filtra Pero sí que es verdad Que desde lo institucional O desde lo estatal No siempre se fomente Con gracia A veces Hay una relación Entre la política Y el flamenco Que ese es otro capítulo Pero Para no aburrirlo Con mi relato Yo te traje Yo te traje Unas bulerías De un chico Bueno catalán Se llama José Andrés Cortés Se llama Caballo Moro Y es una bulería Es un chico catalán Que fue alumno De Cañizales Entre otros Ahora está tocando Con Dupenda Y tal Y a mi juicio Tiene mucho gusto Para Guitarista de origen En Cataluña Para Lo escuchamos Aplausos 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 El Centro Cultural Andalucía De Buenos Aires Ha declarado A Clavijas de Madera Programa de Interés Cultural Por la divulgación De su música El flamenco La producción De Clavijas de Madera Agradece Esta distinción Clavijas de Madera Clavijas de Madera La producción De Clavijas de Madera Agradece Al Centro Cultural Andalucía De Buenos Aires Por haber declarado A este programa De Interés Cultural Por la divulgación De su música El flamenco Estamos escuchando Clavijas de Madera Estamos compartiendo Esta hora de Clavijas de Madera Este encuentro Flamenco De los sábados Por la tarde Con La gran bailadora Bailarina Coreógrafa Y docente Silvia Márquez Volviendo a A lo que hablábamos Antes Del flamenco En el mundo Y lo que Yo puedo hablar Que es lo que Domino Que es el flamenco En Cataluña El flamenco En Cataluña Sabes que Ya te lo dije antes Por cuestiones políticas No está del todo Bien visto El flamenco Es bastante difícil Entenderlo Si uno no vive ahí Imagínate Capital El gobierno El gobierno El gobierno de la ciudad Versus el resto Del Gran Buenos Aires Y que aquí Se fomente El tango Y de la general Paz para otro lado Se fomente El pericón Entonces lo que Hay una asociación Política Entre lo que somos Los flamencos En ese sentido Yo me siento Privilegiada Porque Me tocó Vivir una experiencia Estos cinco años Un poco gracias a mis alumnas Y otro poco Evidentemente Gracias a mí Que me lo trabajé Pero era Desmitificar Esta cosa De que el flamenco Son dos Y nada más El flamenco Mucho más que eso Entonces intentar Hacer abrir la cabeza A la gente De Cataluña Que el flamenco Es un arte Que hay que Tenerle mucho respeto En Barcelona Evidentemente Hay mucha inmigración Tanto andaluza Evidentemente Gitanos Por supuesto Moros algunos Nosotros Sudamericanos Y tal Entonces Evidentemente No se puede luchar Contra algo Que sale Como si fuera A dar a luz Mi experiencia En Barcelona Artistas buenísimos Hay un montón Evidentemente Como este chico Y otros más Que yo ahora te traje Yo fui a parar Por casualidades De la vida A un pueblo Pequeño Y En Cornelia En Cornelia Ya fui la primera etapa De mi vida Estos últimos cinco años Fue a lo que es La costa del Maresme Es una costa Muy turística De un nivel Económico Bastante alto Y muy bonita Y muy turística Y a mí Claro Yo era Yo tenía que trabajar Evidentemente A ganarme la vida Y a mí me decían Flamenco aquí Olvídate Olvídate Sin embargo El flamenco Tiene una historia Muy fuerte En la geografía catalana Porque hubo tablados Históricos Sí Pero Carmen Amaya Bueno claro Pero ¿Quién iba a ver A Carmen Amaya? ¿Quién pagaba una entrada Para ver a una gitana Bailadora? Esa es un poco La pregunta Entonces ahí En Cataluña Sí que es verdad Que hay grandes artistas Y hay hermosas escuelas Pero ¿A quién va apuntado Esos espectáculos? Es una pena Que en los tablados Hay turistas Hay japoneses Hay americanos Este chico Marcos Flores Este monstruo bailarín Que ha estado en el baile En la ciudad de España Él decía Yo voy a otros países de Europa Y la gente me conoce por la calle Me dijo Yo aquí soy un anónimo Y es un grandísimo bailarín Entonces lo que pasa Que O La salida laboral Digamos Son los tablados turísticos Donde hay alemán Es chino Es estadounidense No sé qué O Son las peñas De Barrio Como nos juntamos Tú y yo Con dos amigotes Y tocamos la guitarra No hay Producciones teatrales Bueno claro O si te vienen Unas alabadas Bueno evidentemente Sin hacerlo muy 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 extenso Muy conflictivo Se Se cuela ahí Digamos La La ideología Política El franquismo Es que es inevitable Es inevitable Hoy veníamos a hablar Es que no Quiero hablar de política No pero Veníamos hablando De quien ¿Quién ganó ¿Quién ganó Ahora en Andalucía Después de 40 años? 40 años Sí Claro Entonces Muy identificado Pero hay una asociación Que Tiene un fundamento También Para Para entender Claro No están equivocados En lo que dicen En algunos aspectos En algunos aspectos Evidentemente Yo entiendo Es como el antiflamenquismo De la generación del 98 Que uno dice Era terrible Era terrible Y Era Digamos Una forma De marginalización Pero También hay que entender Que Fue una eclosión De flamenco En aquel momento Y que había De pronto surgieron Sí Sí Cientos de tablados Por toda España Y seguramente No todos tenían La misma realidad Por eso te digo Que en ese contexto Hay escuelas Buenísimas Y artistas Fantásticos Pero está muy dividida La sociedad Aquí lo que pasa Con En Argentina Con el flamenco En que uno dice Yo soy bailadora O yo soy bailarina Y te tratan de usted Como digo Ay pase Pase Sí Ay Yo bailo flamenco Ah pobrecita ¿Qué? Pero no estudiaste ¿Sabes? Ajá Claro ¿Sabes? No porque ¿Tú qué has hecho de tu vida? No yo soy bailarina flamenca Ah claro No tiene estudios Ajá ¿Sabes? Esta cosa De que No es una profesión Yo por suerte Y por no sé Como lo hice Me fue muy bien Yo pude romper En mi pueblo Porque no es lo mismo Hacerte famosa En Buenos Aires Ciudad Que ir a Yo que es Altagracia a Córdoba Por decírtelo En un pueblo He roto Y el comentario De la gente Era A mí no me gusta el flamenco Pero lo que tú haces Me encanta Y yo decía Eso se llama prejuicio Porque lo que yo hago Es flamenco Más fino Más fino Más contemporáneo Más estilizado Pero eso romperlo Hasta Lo miraba como un filtro Pero a priori Como yo digo Como a los niños Que no les gusta la verdura Y eso para mí Fue súper satisfactorio De hecho Mis alumnos Eran catalanes Y es hermoso Porque ¿Cuántos andaluces tenía? Dos Los chicos son descendientes De andaluces En su mayoría Los artistas Algunos sí Algunos sí Otros no Recordemos también Que es una región muy rica Cataluña Y que Económicamente Sí, sí Pero por ejemplo Que han ido a trabajar Muchos andaluces Bueno, claro Bueno, la zona esta de Cornellá De Hospitalé Toda la zona Donde estaba Melendi ¿Cómo se llama? Estopa Todos estos grupitos Que salieron Bueno, claro Evidentemente Por ejemplo Miguel Poveda Espallo No tiene conocimiento No tiene raíz Artística Son estas cosas raras Otros sí Por ejemplo Estas chicas Que ahora la vamos a escuchar Las migas Es un grupo femenino Son todas mujeres De origen catalán Y son Sí Están La escuela La escuela de donde salen Es de Cataluña Sí Pero tienen padres Como así Como inmigrantes De una de un lado Otra del otro Hay de todo Pero evidentemente La repercusión política Con el respecto Del flamenco Está Y por suerte Para mí Yo era argentina Entonces Para mí fue uno No, Sergio Porque yo era Una argentina Que enseñaba Flamenco en Cataluña Era así como Medio surrealista Y la verdad Todo un logro Y qué te parece Hasta que la última actuación Hasta que la última actuación Esta de marzo Que se partía de la mujer Me la auspició El ayuntamiento Del pueblo De Barcelona El pueblo donde yo vivía Lo presentó el alcalde Y mis alumnos No se lo podían creer Enhorabuena Merecidamente No sé Muy profesional No sé cómo lo dicen Vamos a escuchar Vamos, ahí está Mirá Tango es de la repompa Es de las migas Y bueno, es una formación Femenina Catalana Te hay Dios mío Te hay Dios mío Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío Dame paciencia Aguanta, chasteita No Me falta la resistencia Ay, yo pasé por tu casita Un día Ay, yo pasé por donde tú vivías Y me acordaba yo De esos ratitos Que yo contigo tenía Y me acordaba yo De esos ratitos Que yo contigo tenía Ay, mamá Ay, mamá Mamita Mama Ay, mamá Ay, mamá Mamita No quiero eso Ay, mamá No quiero eso Ay, mamá No quiero nada Ay, mamá No quiero nada Que yo solo quiero Que venga a ver Que yo solo quiero Que venga a ver Ay, ay De tu propio mundo Ay, de tu propia boca Ay, no tengo nada En carona Porque se pasa Mucha mentira Ay, bebo con pena Ya estoy muerta Estando viva Ay, no tengo nada Julio Julio El Julio 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 Coud Ay, mamá Son Y Title inj Don Nina Claudio damn Julio Violio Julio Julio Lo mato yo ¿Escuchás, vamos a...? Las Migas, tangos de la Recomba Grupo catalán Sí, sí, son chicas que salen como casi la mayoría de los artistas catalanes del taller de músicos en Requesens Así que si hay alguien que se vaya a Barcelona lo puedo... Muchos suines, ¿eh? Sí, le puedo dar el mapita Y ahí sale mucha gente buena Después hay otro chico que te voy a hacer escuchar Toda esta gente gente que de alguna manera conocí por determinadas circunstancias El chico de la bulería José Andrés tocaba en las clases donde iba Las chicas de Las Migas También hay vida, ¿viste? El 6 Después otro chico cantador que ahora te voy a hacer escuchar también un día hizo una actuación conmigo Y bueno, gente que de alguna manera tuve oportunidad de conocer Aparte son tan humildes La gente buena es tan humilde Y viceversa La gente mediocre No, no, no Y la gente humilde está buena Y la gente buena es muy humilde Claro Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de los teléfonos de línea de la FM Flores 41 39 56 84 Y 41 39 56 89 A través de WhatsApp nos pueden enviar un mensaje de texto o de audio al 15 34 73 64 45 Y cómo bien comunicarse a través de Facebook en nuestra página Travijas de Madre Estamos conversando compartiendo esta tarde con la gran bailadora, bailarina, coreógrafa y docente Silvia Márquez que regresa luego de una larga estadía en Cataluña a su Buenos Aires Me voy a poner colorada con tantos elogios Espero que son muy merecidos Muchas gracias, cariño mío Un placer Estamos hablando del flamenco en Cataluña Sí Básicamente es un poco lo que te dije que hay muchas escuelas buenísimas Yo tuve la suerte de estar para mí de las mejores escuelas que hay con la Paca García Y pasa algo curioso en Cataluña que yo lo veo en los tablados No sé cómo explicarte Como que a pesar de la modernidad son como más tradicionales bailando Cosa que capaz que no aquí en Buenos Aires por ejemplo está todo bastante como más modernizado de alguna manera Globalizado Sí Eso Ahí el tablado flamenco es muy puro a mí me encanta Lo que pasa es que hay una cosa muy curiosa entre lo musical y el baile porque esto que estamos escuchando y ahora vamos a seguir con cosas como mucho más modernas desde la música Musicalmente Extraordinario Musicalmente Extraordinario Es extraordinario Es súper novedoso pero el bailarín que se sube a un tablado sigue bailando el flamenco de toda la vida sacando los casos como los que hablábamos recién de por ejemplo sea Molino y de Raíl Galván y gente bastante más transgresora que bueno yo no voy a hacer un juicio de valor Bueno sí lo voy a hacer a mí no me gusta a mí no me gusta No, no, no pero eso no es un juicio de valor eso no es un juicio subjetivo digamos personal No puedo decir no me gusta no estoy obligado que me guste todo Correcto pero en la danza básicamente la técnica es la misma de siempre y creo que los bailarines acá o en Barcelona o en Andalucía donde quieran no nos podemos olvidar que la técnica sirve para sirve para para dominar pero no es un fin en sí mismo Claro y cuando eso se pierde es que estamos hablando de otra cosa o sea la técnica está buena pero tenés una historia que contar tu cuerpo tiene una historia que contar y si eso no pasa y tal vez la historia para contar en este momento sea esa que no tenemos nada que contar y pues digo no sé claro uno viendo lo de otro estamos devagando un poco no vamos pero digo esto viene a raíz de todo esto que pasó por ejemplo cuando salía todo el mundo los puristas diciendo esto no es bueno es un signo de los tiempos bueno claro no se puede pretender que Rosalía en el siglo XXI cante como Manuel Torre correcto son dos mundos distintos hablando de Rosalía pobre chico lo voy a robar loco pero mira vamos a escucharla Rosalía vamos a escucharla que no sé que te traje exactamente de ella creo que es un fandango ahora me vas a corregir porque no me acuerdo si se puede identificar Rosalía es una niña tendrá 22 23 años psique gitana creo que ganó ya uno o dos gramos y está arrasando porque las nenas de 11 años están todas bailando con con Rosalía y la verdad tiene una voz fantástica sí sí bueno musicalmente extraordinaria y claro lo que pasa es que ha suscitado mucha controversia pero me da la impresión que hay que digamos el juicio le emite el tiempo hay que evolucionar bueno y que el tiempo dirá claro hay que evolucionar y dejarla que canse y que haga lo que quiera y que es una voz extraordinaria eso es indudable pues nada Rosalía a ver si son fandangos o que ahora nos vamos a enterar por la chica que no me está ganando por castigarme tan fuerte la vida me va quitando de amor de amor de amor de amor de amor He volto a mandar ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sí, sí El flamenco ha ganado mucho en musicalidad Eso es evidente Sí En profesionalismo Contame ¿Quién te llamó? Llamo Agustín Agustín Nerín Nuestro compañero Gran guitarrista Mari también no la conozco bueno, pero buena gente te quiero mamá el maestro José Sarmann mandó saludos siempre presente lo mismo que un gran bailadora y docente Rita Ortega que siempre está presente en Clavijas de Madera Carlos Florentín Lali Samad y Miguel Fichera los papás de Julián Samad gran bailador, gran persona Juan Carlos Sartorio José Lain es del Terera de Jerez ay, Tererita, un beso nos envío saludos a través de la página de Facebook y como siempre apoyándonos con todo sus mensajes y sus palabras a Ana Simón y Julio Puente del Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires y hemos recibido algunos llamados de Manolo Couto supongo que sería para saludar Manolo Couto un besito Manolo un beso a todos un gran abrazo también bueno, vamos a ir cerrando este bloque y con él también este programa muy honrado por la visita de la gran bailadora coreógrafa y docente Silvia Márquez muchas gracias ¿cómo te pueden ubicar? localizarme y me tienen que ir a buscar a San Justo bueno, pero también puede ser el capital ¿no? sí, de momento voy a empezar en San Justo evidentemente me pueden localizar por WhatsApp o por teléfono aquí en en Capital creo que iré a Cantares a partir de marzo en San Justo a partir de ya porque como es mi casa es mi sala puedo dar clases que tú la conoces hemos trabajado ahí y a partir de marzo me parece que en Cantares y en el teatro Enrique Pinti de San Justo donde tú y yo también trabajamos juntos si les quieren dar el teléfono como no me lo sé porque es nuevo yo me lo traje apuntadito en un papelito es el 11 es nuevo es nuevo y aparte no te llamas es nuevo y no me llamo 11-62-88-0097 repito 11-62-88-0097 un beso a todos los que me mandaron saludos gracias y enhorabuena por tu programa me encantó estar contigo también yo te escuchaba desde Barcelona siempre que podía me daba mucha ternura muchísimas gracias un placer y ahora estoy aquí contigo me emociona mucho un placer muchas gracias por venir y bienvenida a tu tierra nuevamente a mi tierra gracias a todos enhorabuena por invitarme gracias Alexis nuestro querido operador técnico hoy multifunción porque también nos hizo una foto maravillosa y atendió el teléfono un santo sí Alexis Nausa un gran compañero bueno nos vamos despediendo mira si hay tiempo si hay tiempo nos despedimos por el catalán por naturaleza y dios del flamenco Miguel Povedas con unas bolerías de Cádiz y cerramos fantástico nos encontramos pero me parece maravilloso el próximo sábado a las 5 en punto de la tarde para seguir errando por la senda de los tiempos del flamenco muchas gracias por su compañía hasta el sábado con el caray 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 y estas son las cosas que pasan en Cádiz que ni la hambre la vamos a sentir mira usted qué fiesta tiene este país con el caray 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 que estas son las cosas que pasan en Cádiz que ni la hambre que la vamos a sentir que mira usted que mira usted que fiesta mira usted que gracia que mira usted que fiesta que mira usted que gran mira usted que fiesta quien le sepa tú lo contienes mucho lo contienes mucho pero de poco favorecía poquito favorecía pero poquitito favorecía no te pareces a tu madre no no te pareces a tu madre y aunque todo el mundo te lo diga hay que dispararte pararte 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 que como nos gusta la tunda barbate pero la la vamos a sentir dir usted que aquí si tiene este país que con otro te ibas a casar la verita del puerto a la verita del puerto me encontré con mi prima hermana ay me dije que me asomara un ratito a la ventana merced 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 tírame los besos por la ventana merced 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 ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! 20 años de radio